Te acordaste de mí cuando viste a ese tipo Y fue esa noche así cuando él no me dijo Y ahora no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de nada Pero eso sé que hice, que hice, que hice que no Es el bandido, bandido, bandido del amor Es el bandido, bandido del amor Es el bandido, bandido del amor El bandido Fue una noche así Con el cantil Fue una noche así